¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito el día! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale Y vamos a intentar hoy conseguir el mecanal caballero, ¿vale? No tengo muchas esperanzas, la verdad, no nos vamos a engañar Madre mía, quería darle aquí No tengo muchas esperanzas, ¿vale? Pero bueno, 4, 5, 6 victorias, no sé Igual estas gemas, pues nos vendrían bien, ¿no? Llegar a 5 victorias y llevarnos 100 gemas nos vendrían bien Tengo ya más de 400, así que con esas 100 conseguiríamos 500 y podría abrir un cofre legendario, ¿no? Si me sale ese la oferta En fin, no tengo muchas esperanzas, como digo, tenemos el cofre de clan ahí para abrir Un cofre gigante también, un cofre gratis Vamos a abrirlo ya, para qué esperar ¿Y qué mazo llevo? Llevo el mazo que ha utilizado Álvaro en su vídeo, ¿vale? ¿Le estoy haciendo...? ¿Le estoy copiando el mazo? Sí, completamente, sí, sí, lo digo, ¿vale? Lo digo, le he copiado el mazo a Álvaro, ¿vale? He visto que lo he conseguido y he dicho, pues bueno, como yo tampoco tengo mucha idea de la nueva carta esta Pues vamos a utilizar el mismo mazo y ya está ¿Veis que no lo he empezado? Es el primer intento y el primero y el único Es domingo, son las 8 Y la verdad es que no voy a intentarlo más veces porque esto va por habilidad y no es que yo tenga demasiada, ¿vale? Entonces... Vamos a ir con la calma, ¿vale? Vamos a ir con la calma y si consigo 4 o 5 victorias, pues 4 o 5 victorias que me llevo A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Hostias! Vale, muy bien, perfecto Muy bien, perfecto Ese golem de hielo creo que no podía tirarlo peor, ¿eh? Creo que no, creo que no, de verdad, creo que no A ver, ese barril se lo colamos, tiene tronco No, no tiene tronco No tiene tronco, tiene el mago eléctrico Tiene el mago eléctrico y tiene golem Pues aquí te va a caer un mega caballero, fíjate tú ¡El internet! ¡El internet, tío! ¡El internet! ¡El internet, tío! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡En serio, tío, el internet! ¡No me jodas, tío! ¡Me estás jodiendo mucho! Me estás jodiendo mucho, tío Me estás jodiendo muchísimo Me estás jodiendo muchísimo Oye, tío, el internet ahí se ha lucido, ¿eh? Se ha lucido bastante Oye, oye, oye Oye, que estoy echando las cartas y se tiran cuatro horas después Madre mía Madre mía Enfádate, pero no sé por qué te enfadas A ver si me he echado el mago eléctrico por otro lado ¡Sí! Me he echado el mago eléctrico por otro lado Y le voy a conseguir tirar la torre Se la he tirado porque eres muy malo Te la he tirado porque eres muy malo Porque es que el internet me está yendo fatal Lo estáis viendo, vaya Lo estáis viendo, enfádate, enfádate Enfádate, pero eres muy malo Eres muy malo, compañero Me has echado... Es que ha tirado el mago eléctrico tarde Y lo ha tirado tarde y mal Oye, oye, oye Oye, tío, que he echado las cartas y no se tiran ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no ha tirado nada Ha tirado las lápidas ahí, pero no... No tiene nada más Este se va a comer un cohete Le vas a comer un cohete Enterito Y al megacaballero también lo doy Pues perfecto Eso que nos llevamos Y la princesa que sigue disparando La princesa que sigue disparando Venga, vamos, vamos, vamos Que nos vamos A ver Este ariete, este ariete Vamos a pararlo Vale, parado el ariete Parado el megacaballero Parado todo Parado todo Y te voy tirando ya un barril Parado todo Te voy tirando ya un barril Eso está... Me iba a decir Está un cohete No, no está un cohete Pero casi Vale, princesa Molesta por ahí Ese ariete no va a llegar a ningún lado Aquí voy a tirar un megacaballero Venga Venga Venga, aquí estoy yo Aquí estoy yo Es la primera vez que utilizo el megacaballero Realmente no Lo probé en el servidor ese que hay Que se pueden utilizar las cartas Antes de que salga y todo eso Pero vaya Digamos que es la primera vez Aunque no lo sea Vamos a tirar un cohete Vale, vamos a tirar un cohete Hola, hola, hola Tranquilidad, tranquilidad Calma, calma, tranquilidad Enfádate todo lo que quieras Pero te ha ganado la partida Lagueándose esta mierda Y... Y me ha tirado la primera torre Porque se ha lagueado esta mierda Pero bueno Ahí lo tenemos, victoria Vale, hemos remontado la partida Dos coronas Y una victoria ¿Cuánto hace falta para esto? Dos Pues vamos a por la segunda ¿Para qué vamos a esperar? No sé cuánto vaya a durar aquí, ¿vale? El vídeo va a durar Lo que dure yo no es desafío Así que Más o menos por la longitud del vídeo Por la duración del vídeo Podréis ver Hasta dónde he llegado A ver Esto molesta Los bebirros molestan Y que la princesa se tire Cuatro horas tarde También molesta A ver Vamos a ir echando los duendes Por aquí, ¿no? Yo creo Pues nada Ponme torre infierno Yo te pongo ahí El barril A ver Iba a gastar un cohete ahí Pero no lo veo No lo veo un cohete Para un mago de hielo Igual Igual es un poco locura A ver Hostia, si es el tornado O no me lo esperaba yo No sé No está atacándome, tío Tírame algo No me está atacando Y no me gusta que no me ataque No sé qué pretende jugando así Voy a tirar a la princesa Tiene el tronco Sé que tiene el tronco Así que voy a tener que elegir O le tira el tronco a la princesa O se lo tira al barril Ahora mismo creo que Si le tira el tronco al barril No llega a la princesa No tira el tronco ahí Y se lo tira a la princesa Pues nada Pues así seguimos A mí me está metiendo un poco de daño Con el tronco todo el rato Pero tampoco es nada del otro mundo Vale, ya esto Ya esto sí que molesta bastante Los murciélagos a ver si A ver si no me tira nada para pararlos Sí, sí que ha tirado Sí que ha tirado Pero ya apenas quedan esqueletillos Así que Listo Pues nada, no entiendo muy bien No entiendo muy bien Qué está haciendo, la verdad Ojo, el golem ese No va a tanquear eso No, ni de coña Me va a tirar el tronco Y ahora sí que se me va a quedar vivo eso ¡Uh! Ha disparado a la princesa Qué maravilla Qué maravilla Pues a mí no me está metiendo daño Y yo tengo cohete A la larga le voy a ganar yo Es que no me está tirando nada Me ha tirado el cementerio ese Pero el cementerio ese Ya ves tú Ya ves tú el cementerio ese Voy a meter un cohete Eh, lo mismo me lo he jugado No, si es que tengo elixir Así que tío Tú me tiras todo el infierno Pues yo te tiro un cohete Ya ves tú Ya ves tú el problema Eh Vamos a hacer una cosa Quitamos eso Vale, el tronco le va a dar a la princesa Sí, sí que le va a dar No pasa nada No pasa nada Hombre ¿Quién tenemos aquí? Hostias Esto igual es un poco problemático Vamos a tirar eso ahí Princesa es aquí desde atrás Eh Descarga Vamos a tirar una descarga ahí Yo creo que necesaria Esos magos de hielo Me están destrozando Me están destrozando Esos magos de hielo Tío Tío La pandilla La pandilla Que le he echado hace un rato Vale, vale, vale Es que parece que no se echa A ver, se echa Pero no lo parece Vale Me ha llegado una vez Me ha llegado una vez Y... Y no ha conseguido mucho No, no ha conseguido demasiado A ver, yo le voy a meter aquí un cohete Le voy a meter un cohete ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Compañero Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale, vamos a calmarnos un poco Eh ¿Cuánto ha quitado el cohete? 493 Cohete descarga Está cohete descarga Está cohete descarga Cohete descarga Cohete descarga Vámonos Ahí lo tenemos Joder Bien Me ha costado Me ha costado Pero lo tenemos ahí Segunda victoria Segunda victoria Contra un rival Que ha llegado una vez En toda la partida Y con ese cementerio También ha hecho bastante daño Pero no ha conseguido Tirarme a la torre Eh No sé Estaba jugando muy defensivo Este hombre No paraba de poner Torre sin infierno Vale Esa cohete Que te la tiro Máquina Vale Eh Me llevo ahí 2500 de oro Creo que han sido Y vamos a por la siguiente Vamos a 2 a 0 No es un mal comienzo Ya os digo que no voy a llegar lejos Pero No es un mal comienzo ¿Vale? La realidad Es que no es un mal comienzo A ver si me tira el tronco aquí Le tiro el barril Ah Muy bien Muy bien Sí Muy bien A ver Cae, 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 cae Cae Gracias Pensaba que no iba a llegar Está tanqueando el mega caballero En serio Mola, da igual Va a morir el mega caballero Y después espero que mueran los esbirros rápido Esbirros Morir Van a pegar un poco Pero a ver que hace contra eso Verdugo Verdugo es un poco guarro Verdugo Habría que quitarlo con el cohete Pero claro Intentando pillar la torre Eh No tengo nada para el verdugo No tengo nada para el verdugo No tengo nada para el verdugo Cohetazo No tengo absolutamente nada Para parar el verdugo El mega caballero Si eso Hostias Pique y mega caballero Este tío va a saquísimo ¿No? Por lo que veo Vamos a tirar la princesa Desde atrás Si quiere tirarse Claro A ver Yo creo que aquí deberíamos tirar un golem Y supongo que un mega caballero Eh No me hace demasiada gracia eso No me hace demasiada gracia eso Es el leñador que caiga ya Por favor Es el leñador Tío que daño ha hecho La princesa que no se va a salvar Pero el peca ese que no va a llegar Vale pues Bien Bien Vamos a insistir con el barril Ahora mismo Estaremos ahí Ahí del exir ¿No? Oye esto ya Esto ya si que no Esto ya si que no Claro es que Para cuando le he matado al peca Tiene ya un mega caballero El maquina este Eh Tenemos un problema Tenemos un problema Bastante grave Tenemos un problema bastante grave No se de donde esta sacando el elixir En serio No se de donde saca el elixir Tío No se de donde sacas el elixir El crack Vale Ahora me queda el mega caballero vivo Pero le queda el peca claro Es que ahora El tiene el peca Vale 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 Ahí ha tanqueado el mega caballero Bien 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 Eso ha estado bien Ha tanqueado el mega caballero Y han tenido tiempo de De darle Vale bien 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 Esto si lo tenemos controlado ahora Vale Eh Cuidado el verdugo El verdugo no lo tenemos controlado El verdugo no está controlado Ni mucho menos Ese verdugo no está controlado Ni mucho menos Nada Aquí me he tirado la torre Me tiraste la torre Máquina Me has tirado la torre Porque es que no No se de donde saca el elixir La verdad Y es que me tira Otra bruja nocturna ahora Es que Es completamente increíble Completamente Increíble Vamos a perder la partida Eh Yo no se como tenía tanto el elixir Sinceramente No se como tenía tanto el elixir No termino de comprenderlo Eh Peca Ese mazo nos mata Ese mazo nos mata mucho Vamos a pillar el cofre gigante Venga Ojo una épica El golem Vale 200 son cerqueras Legendaria Pero bueno Como estamos con las legendarias Me salió Hará un mes Legendaria en cofre de coronas El cementerio Y me salió Como hace 3 días a lo mejor Otro Un sabueso En el cofre de coronas También Y ahora en el cofre gigante Madre mía Este cofre gigante Trae regalo Trae regalo Dame algo que no tenga Tío Dame algo que no tenga Porque ya me tocó el sabueso Que lo tenía Y me jodió mucho Vale Dame algo que no tenga Por favor Una bruja Una bruja nocturna Venga Venga Que tú sabes que yo la quiero No 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 me des el mago eléctrico Tío No me des el mago eléctrico Joder Tío Para esto no me des nada Tío En serio Para esto no me des nada Tío Me tocó el otro día el sabueso Que ni siquiera lo he mejorado al 2 Porque no lo utilizo Mirad Me faltan 4 legendarias Tío Me faltan 4 legendarias Y tengo el mago eléctrico al 2 Y con una carta Y tengo los sabuesos al 2 También para subirlo La vendida al 2 también Eh Vaya tela tío Vaya tela En serio Eh Jode mucho Jode mucho A ver Está bien porque me ha salido una legendaria Pero tío Dame una legendaria que no tenga Que me faltan 4 Vaya tela A ver ¿Qué hacemos contra este? Vale de momento Vamos a tirar aquí la pandilla Para parar estos Vale Igual con el golem de hielo estaba Pero Da igual Tampoco Tampoco es un problema Vamos a tirar el barril ¿Qué tienes para el barril? Flechas No Eso no te voy a dejar ponerlo Máquina Eso no A ver si no le da nada de elixir Rápido 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 No le ha dado nada de elixir Así que 6x6 Y le metemos mucho daño a la torre Vale Recolector No sé que tendrá No sé que tendrá Pero con recolector Puede que tenga un trío de mosqueteras No sé que tendrá Venga caballero tuyo Pues venga caballero mío Ya ves tú Ya ves tú el problema Vaya ¿Cómo que vaya? Vaya que No sé Vamos a tirarle una princesa Por aquí atrás Unos murciélagos Que acompañen Vale Bola de fuego Tiene bola de fuego Y flechas Tronco parece No parece que tenga Tronco Vale Eh Qué pena eh Si llega a tanquear Ahí el mega caballero A los murciélagos Podríamos haber hecho bastante Hola ¿Qué tal? El barril Le ha tirado las flechas Pero tarde eh El barril lo ha metido Vale Esta partida Pinta bien Esta partida Pinta bien Habrá que ver Cómo avanza Pero de momento Veo que va bien A ver Eh Voy a empezar a liquear Elixir Vamos a tirar a la pandilla Dividida Eh Esto no te lo voy a dejar poner Quillo No se entera No se entera Que no me voy a dejar poner eso Y además la pandilla Ha metido daño Pues te meto a la princesa Aquí A ver Qué haces A ver Qué haces Tira el mega caballero Atrás Pues te tiro el barril Te tiro el barril Para molestarte ahí un poco Estoy lequeando elixir Eh Golende Qué pasa Cae o no cae Vale Ya ha caído Vale Vamos allá Vale Vale Aquí cuidado Aquí cuidado Aquí cuidado Aquí cuidado Vamos a tirar una descarga Eh Golende hielo Golende hielo Golende hielo Golende hielo Vale Perfecto No ha tocado la torre Y la suya está a 600 Vamos con otro barril Oye 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 Joder tío El internet No me puede fallar tanto Ojo Bola de fuego Nada Esto está Esto está hecho Está un cohete Bueno No Está una descarga Está una descarga Porque La princesa le ha dado Ese último golpe Vamos a tirar esto aquí Vamos a tirar la descarga Y esta partida es nuestra 3 a 1 Vale Vamos bien Vamos bien Yo creo que podemos llegar a 5 Para llevarnos esas 100 gemas Así que vamos a intentarlo Lloras Pues yo no voy a llorar Realmente No sé qué mazo llevaba tío No sé ¿Cuál era? Su carta más potente Era el megacaballero El mazo giraba en torno al megacaballero El nuestro no El nuestro ya lo habéis visto que no Es más de Princesa Barril Su mazo es un poco Un poco lockbait Pero Pero con el megacaballero Que sirve para contrarrestar El otro megacaballero Que van a tener seguro El problema es el mazo de antes Megacaballero peca Un mazo así No podemos pararlo Y si podemos Va a ser complicado Vale Vamos a empezar ya con la princesa Para qué Para qué esperar Bandida Acaba de tirar el tronco Por lo que podemos tirar Este barril Dime que no tiene flechas también Porque si no ya Tiene lanzadardos Bueno Tiene lanzadardos Que va a molestar Va a molestar ese lanzadardos Y el barril tampoco ha hecho tanto daño Ese veneno Joder lanzadardos no es lo que mete tío Mete demasiado rápido A ver Vamos a meter murciélagos por aquí Venga Vamos a meter unos murciélagos Y vamos a tirar una princesa Este Dime que lo pillo Dime que lo pillo Dime que lo pillo Te entretienes ahí Te entretienes ahí Te pillo Si, si que te pillo Enterito Enterito Caes enterito Máquina La bandida La bandida Podría tirar el La bandida No ha hecho falta No ha hecho falta Pues se está yendo perfecto esto Tuve que hablar Tuve que hablar Tuve que hablar No esperaba el P.E.K.K.A Pero para nada Para nada esperaba yo el P.E.K.A Vamos a intentar matarlo rápidamente con los murciélagos Tiene el veneno Cuidado Ojo Pandilla aquí detrás Que no le ha pillado el veneno Vale Bien Bien Ha ido bien Ha ido bien Mi torre está de 1400 Tan baja tío Sinceramente no sé por qué está tan baja Tengo ni idea Vale Esto Yo creo que ni los voy a defender ¿No? Me voy a hacer Un golpe Un golpe que han metido Vale Bien La princesa ha metido también uno Así que Uno por uno Listo Vale Uno por uno Pero claro Evidentemente la princesa mete más daño Vale Vamos a esperar aquí Mega caballero Cae Cae para la bandida Y cae ahora para Destrozar a este A ver si A ver si la pandilla A ver si los Los utentes con lanza Le dan ahí al Al lanzadardos Vale El veneno que no puede pillarlo todo Eh No sé cómo ha quedado Tanto con vida Vale Tiro esos murciélagos ahí No sé si eran necesarios Pero Yo los tiro y ya está Uf Ese tronco Ese tronco Ese tronco me ha matado Ese tronco me ha matado Pero Los murciélagos se lo han sacado ahí Los murciélagos se lo han sacado ahí Vale Vamos a tirar la princesa aquí Para el lanzadardos El barril que está ahí atrás Cuidado 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 Este mete demasiado tío Me está matando con el veneno Me está matando con el veneno No sé si está a dos cohetes Pero si lo está Hay que intentar Sacarlos No, no está a dos cohetes No está a dos cohetes Ni de coña No está a dos cohetes No está a dos cohetes Nada Me la tiro Ya lo he dicho antes El combo de El combo de Mega caballero peca Me mata El combo de mega caballero peca Me mata Me mata No puedo No puedo parar dos tanques como esos Tío Con el mazo que tengo En fin Vamos a Vamos a seguir Queda una derrota más Vamos a ver si llegamos a las 5 Tío Estábamos 2 a 0 Después 3 a 1 Estábamos bien pero No hemos perdido ahí dos seguidas A ver Párate aquí Párate aquí No se para No se para No se para No se para Matadlo ya Matadlo ya Que no golpee más Y el dragon infernal Que a ver si cae tío Creo que no podía tener peor el barril Creo que no Joder Y encima baby dragon Que tiene daño de salpicadura Pues Pues perfecto Perfecto sí Perfecto Perfecto A ver Oye tío Vale un golpe solo Menos mal Y demasiado Adado Demasiado Adado A ver van a dar un golpe Sí un golpe por lo menos A ver voy a preparar el cohete A ver si tira algo desde atrás No Tira 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 el mago de hielo Ya tengo que tirar esto aquí Porque No tengo otra cosa Vale pues Ni tan mal Ni tan mal Eh Dragon infernal No se yo si eso es lo mejor Vale baby dragon Ahora no es a todos a la vez Vale bien Eh Aquí Venga Mega caballero Vale Que de solo un golpe Que de solo un golpe Solo un golpe Solo un golpe Vale bien 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 Bastante bien A ver el dragón A ver si cae rápido este Dragón infernal Dragón infernal Cae ya por favor Cae ya Cae ya Cae ya Cae ya Si ha caído Vale perfecto Perfecto vamos a tirar a la princesa aquí atrás Y que vaya golpeando Al baby dragon este Que se ha quedado aquí con vida Vale No golpea más Si si golpea más Joder Joder El baby dragon este me está matando El baby dragon este me está matando De verdad Que pesadilla tío Vale ya va a caer Va a caer Y ahora a ver Ahora a ver con que defiendes el barril Crack No para hacer tirar el baby dragon Venga Ahora si has pillado Eh máquina Ahora si has pillado Vale Vamos con el mega caballero Que le voy a meter aquí Al montapuercos Vale perfecto Que no golpea más Que no golpea más tío Pero como golpea En serio Es una bestialidad esto Vale tanquea el golen de hielo Vale eso es torre Eso es torre Eso es torre No 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 es torre tío Pero como no es torre Como no es torre Como no es torre Lo mío va a caer ya Es evidente Pero no se como no ha caído lo suyo Ojo 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 Le conseguimos aguantar Conseguimos aguantar aquí Conseguimos aguantar Conseguimos aguantar aquí Vamos a tirar aquí lo que sea Tiramos aquí lo que sea Para que no me pueda tirar un rayo Ni nada raro Tiene algo verdad No tiene No tiene nada No tiene nada No tiene nada Llora Llora Si yo también voy a llorar un poco Porque te he ganado la partida No se ni como vale No nos vamos a engañar vale No se ni como Pero he ganado Lo que estaba haciendo yo Era tirar tropas Alrededor de mi torre Por si le daba por tirar otro rayo El rayo no le iba a dar a la torre Le iba a dar a los duendes De la pandilla O a los duendes del barril O a lo que fuese Cuatro victorias Cuatro victorias Estamos a uno de las cien gemas Que es el objetivo Que nos hemos marcado Y a ver si lo conseguimos o no Última partida Vamos a empezar fuerte Vale con el barril A ver que tira A ver que tira Flechas Pues princesa Tendrá el tronco también Si tiene tronco y flechas Tenemos un problema No parece que lo tenga Así que de momento Bien A ver Eh Ha impactado la torre Tío En serio En serio Y se ha quedado un caballero vivo Un bárbaro vivo Tío En serio Vaya tela A ver Esta bruja Iba a decir No hay que defenderla Si tira a la bandida Sí Bandida Bandida Muy bien Muy bien Sí Muy bien Vale Ese cañón va a caer Y mi caballero ahora Va a dar a la torre ¿No? Mi caballero va a dar a la torre Bandida Ponemos por delante De la princesa ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto la mosca Que te ha disparado a la princesa En vez de a los duendes? No lo sé Pero ha gastado las flechas Y ahora no las tienes Máquina Ha gastado muchísimo elixir Y ahora pues nos ponemos Más o menos a la par A ver que tienes A ver que tienes Pero ahora tengo golem de hielo Por si hay que defender la bandida La bandida ha sido Ha sido el problema antes Sin duda La bandida ha sido el problema Que ha dado La carga Eh Dime que me da tiempo Si me da tiempo ¿No? Me da tiempo Si 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 Perfecto Perfecto A ver tu Para Para te quedo aquí Vale Cuidado la bandida Cuidado la bandida La bandida La bandida Cuidado 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 Tío Ha tenido que meter la carga Ha tenido que meter la carga Le quedaba la vida Justo para meter La carga Vale Vamos a ver Tira el cañón ahí A ver Esto está Esto está un cohete Está un golpe de princesa Debería caer en principio El problema es que la mía También va a caer Oye 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 El internet El internet Vale Dime que me da tiempo Dime que me da tiempo Dime que me da tiempo Si me da tiempo Y me acabo de regalar el elixir Vaya Me acabo de regalar Ese cohete Con esa Con esa bruja nocturna Me acabo de regalar el cohete Vale Pues ya te estoy poniendo Una princesa por el otro lado Ya te estoy poniendo Una princesa por el otro lado Y un barril de duendes Mierda 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 Vale Bien Perfecto Llega la pandilla Perfecto 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 A 1500 la otra torre A 200 la mía Que todavía está aguantando El megacaballero Que lo tiró ahí Pero yo tengo el mío Así que nada Esto va a ser Victoria Esto van a ser 100 gemas Y bien Bien Bastante bien Bastante bien La verdad Si eh Bastante bien De todas formas Otro torre iba a caer Si ese ariete Llega a impactar Pues bien 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 Bastante bien Si 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 5 victorias Pues más o menos El objetivo Que decía Que me había marcado Pues nada 5 victorias 100 gemas Y ya tendría Para comprar una oferta De cofre legendario Vamos a abrir el cofre de coronas Estoy teniendo suerte Últimamente con los cofres de corona Y con los cofres en general Porque esa legendaria En el cofre gigante Pues ha estado bien Pero aquí no va a venir Legendaria Ni va a venir nada Aún está el cofre de clan Para abrir Que ahora abriremos Si si perdemos No En cuanto perdamos Lo abriré A ver hasta donde llego Pero No creo que llegue Mucho más alto En fin No está mal Vale 5 victorias Creo que está bien Falla el wifi A ver cancelando Se cancela Eh Hola Te cancelas Bueno no te canceles Ya se ha quitado el wifi No no se cancela Yo no sé para qué está El botón de cancelar En este juego En serio No sé para qué está Para vacilarte Para decirte Mira Dale a cancelar Pero no funciona Yo creo que lo ponen Por compromiso Porque tienen que ponerlo A ver Morir Podría haber dejado Que me golpeasen Si Pero bueno Si lo puedo evitar Pues mejor Mega caballero Pues mega caballero mío Ya ves tú A ver que me tira detrás El problema va a ser Lo que me tira detrás A ver Eso no va a ser Eso no va a ser un problema Y eso en principio Tampoco Vale Pues Te voy a tirar Este barril Porque pensaba Que el mega caballero Iba a avanzar más rápido Pero no No ha sido así Como si el barril Lo va a meter El barril Lo ha metido Y ahora el mega caballero Lo va a meter a la torre ¿No? No No Tío No No Eh Podemos dar la partida Por perdida Vale Podemos darla Podemos darla Por perdida Sí Confirmamos No sé si confirmamos Pero con esto Va a estar complicado Con esto Adiós tío Me pilla eso sin querer Tío Prácticamente Le podría haber tirado El barril más lejos Le podría haber tirado El barril más lejos Pero sí Bueno Salvamos la torre No nos la ha tocado todavía Pero creo ahora mismo Me saca el elixir No lo sé al 100% Pero yo diría que sí A ver Vamos a esperar A ver con qué empieza Voy a empezar Con el mega caballero Desde atrás Creo Efectivamente Efectivamente Vuelve a empezar Con el mega caballero Desde atrás Y creo que lo que quiere hacer Es tirar Mega caballero y peca Juntos Por lo menos La sensación que tengo Es que quiere juntarlo todo Míralo Es que Es que parece que le estoy Leyendo la mente tío Parece que le estoy leyendo La maldita mente A este hombre No En serio En serio Mirad con qué vida Se han quedado Esos espíritus de fuego Ay Pandilla Pandilla Vale He quitado el espíritu de hielo Para que no se quitase De en medio a media pandilla Vale Perfecto Salvamos la torre Salvamos la torre Y vamos ya para adelante Con el barril Uff Vale, vale, vale Estamos aguantándole bien Estamos aguantándole bien Vale Que tío mega caballero Pues mega caballero mío también Fíjate tú Venga Vamos para allá Vamos para allá De nuevo Murciélagos Pero qué es esto Qué es esto Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Ojo Ojo porque le he rotado Otro mega caballero Ojo Ojo porque te he rotado Dos mega caballeros Aquí ya metemos una descarga Aquí Perfecto Perfecto Y pum A la torre Ahí está Y va un mega caballero Entero por el otro lado Venga Vamos 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 Ahora Pero princesa Vota a disparar a la torre Hombre Madre que la princesa También se está luciendo La princesa También se está luciendo Vale Eso está un cohete Eso está un cohete Eso está un cohete Eso está un cohete Y mis torres están Enteritas Vamos a tirar ese cohete Y vamos A ganar la partida Sexta victoria Estamos en el Ecuador Estamos en el Ecuador Pero no creo que lleguemos más alto Llevo diciéndolo todo el rato No creo que lleguemos muy alto Pero Todo lo que vayamos ganando Pues mejor Más oro Más cartas Y Y más prestigio Más prestigio No es mejor Conseguir seis victorias que cinco Aunque la recompensa No vaya a ser mucho mayor Vale No tengo para empezar la princesa Que es con lo que estaba empezando siempre Así que Gol en de hielo desde atrás Tampoco tengo el mega caballero Como me lo metan adelante Vamos a tener un problema Vamos a meter la princesa aquí Baby dragon Baby dragon Hemos comprobado antes Que era un problema Vale Hay que tener cuidado Hay que tener bastante cuidado Dime que la pandilla no le da Si, si le ha dado Si le ha dado a la pandilla Ahora que está con el golem de hielo aquí entretenido Tenemos que aprovechar Esto tengo que tirarlo con un cohete Van a enganchar torre Verdad Van a enganchar torre Llega tarde ese golem de hielo Pero bueno Hemos añado más la izquierda Así que voy a Voy a tirar la princesa aquí Vale Pues Pues a mi no me importa eso A ver Esos murciélagos van a dar un golpe solo Verdad Si Ya eso lo tenemos Eso lo tenemos ya aprendidito Los murciélagos solo dan un golpe Si van los 5 enteros de vida Bueno enteros de vida Mueren de un toque Tampoco pueden tener mucho más He tirado mal los murciélagos Debería haberlos tirado Para que matasen primero A los murciélagos de la bruja Pero bueno Vale vamos a tirar los duendes aquí Y nos llevemos al vividragón aquí al medio Y ya está No va a tocar torre Perfecto Vale pues vamos a Ir otra vez presionando ahí con la princesa La princesa Mínimo un golpe da Así que Bueno es Bueno es Vamos a tirar el barril Acaba de gastar el tronco Y acabo de poner un recolector Venga ya No tiene elixir No tiene elixir tío En la vida En la vida ¿De dónde saca el elixir este hombre? ¿De dónde saca el elixir? Para tirar el tronco Y el recolector Y tiene elixir todavía Para tirar unos murciélagos Este recolector Este recolector Va a ser un problema Este recolector Va a ser un problema Esa bruja va a caer ¿Vale? Y este mega caballero Espero que caiga también Hostias Esto si que no Me lo esperaba yo Esto si que no me lo esperaba yo Esto si que no me lo esperaba yo Tío Estoy callado Porque Estoy un poco aquí pensando ¿Vale? Estoy pensativo Eso tiene que caer Eso tiene que caer Eso tiene que caer ¿Vale? 1300 mi torre 1600 la suya A ver Estaba esperando a eso Para tirarme a la bruja Estaba esperando a eso Yo creo Para tirarme a la bruja Vale Mega caballero Mega caballero Contra mega caballero Ahí estamos Otra vez enganchado Otra vez enganchado Suelta 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 No ha soltado tiempo No ha soltado tiempo Y vamos a tener aquí Un problema Vale Vamos a tirar a la princesa aquí Ha tirado otra bruja Tío Ha tirado otra bruja A ver Venga vamos No Tío El baby drama ¿Ha enganchado torre? No se que le ha enganchado torre Pero bueno Ha jodido bastante A ver Venga vamos Aquí Esto tiene que caer Joder Vamos a tirar a una princesa por allí Vamos a tirar a una princesa por allí Aquí le tiramos esto Vale Tiramos el golem de hielo Hay que presionar Tío Acaba de gastar el tronco Con la princesa ¿De dónde saca el Ixir Para tirar a otro mega caballero Tío Mierda Me la he jugado Creo que no me daba tiempo de parar eso Y lo que he intentado es tirársela yo antes Con el cohete y la descarga Se ha quedado a 15 la torre Se ha quedado a 15 Se ha quedado casi ahí Bueno 6 victorias Hemos conseguido la mitad del desafío Y vamos a ver que no sale en el cofre Lo mismo con la suerte que estoy teniendo No sale una que generé aquí Ojo No, no creo No habían salido épicas ni especiales Así que nada Dos globos Que me importan muy poco Porque no los uso Y vamos a abrir el cofre de clan Venga Para qué esperar Cofre de clan al máximo Evidentemente Y vamos allá 1620 de oro Dos magos No sé cuántas cartas eran aquí No sé si eran dos épicas Y veinte y pico especiales Van 12 especiales Todas las especiales 106 No sé si son todas las comunes No son todas las comunes Faltaban comunes Dos príncipes oscuros Que sí Sí que me vienen bien Porque los tengo en uno de los mazos Y nada más Espero os haya gustado este vídeo Este vídeo de Clash Royale Hemos intentado conseguir el Venga Caballero No lo he conseguido Cosa que era evidente Y nada Pues si queréis más vídeos de Clash Royale Ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios Estoy ahora Pensando en hacerme un mazo nuevo Así que si me lo hago Y me gusta y todo eso Pues lo mismo subo un vídeo O un vídeo de dos contra dos Jugando con algún amigo O algo No lo sé Ya veré Espero os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!